bueno están de moda cada día más gente se anima a tener el primer contacto con la verticalidad ya habéis visto alguno de nuestros vídeos relacionados con el mundo de las vías ferratas en concreto cuál es el material necesario para las vías ferratas pero hoy vamos a hablar de uno de los elementos diríamos trascendentales a la hora de hacer vías ferratas y que es ya lo sabéis son los disipadores para vía ferrata que es un disipador para vía ferrata pues eso su nombre lo indica disipa la posibilidad de si tienes una caída absorber esa energía que se desarrolla en la caída y de qué manera pues en concreto a través de un mecanismo interno que hoy en día ya se hace de manera mayoritaria en acabado textil y lo que hace es que cuando tiras o tiráramos con mucha fuerza sobre una de las vagas romperíamos el cosido y así absorberíamos diríamos la energía pero hay cuestiones que hay que tener muy en cuenta por ejemplo si yo me he caído una vez puedo reutilizar mi disipador pues no chicos lo siento mucho los disipadores que habéis sufrido una caída importante y por lo tanto haber roto estropeado sesgado etcétera etcétera el producto si queréis tener el cien por cien de garantías y de seguridad tenéis que sustituirlo cambiarlo o sea gastaros la pasta en uno nuevo que más contra produce contra excepciones o contra usos tienen si pesáis menos de 45 kilos no podéis utilizar únicamente el disipador porque si pesas menos de 45 kilos en caso de caída no absorberá y si pesas más de cien más pasado eso quiere decir que tu disipador absorberá tanta energía como sea posible pero no toda la necesaria como resolvemos una cuestión como esta la vamos a resolver con una cuerda de seguridad que uno de nuestros compañeros en los pasos más difíciles nos ayudará a anclarnos y a garantizarnos nuestra integridad en caso de caída de acuerdo que más disipadores hay ya os he dicho que de manera mayoritaria cada vez más los hay con acabados textiles pero que quedan muchos disipadores en el mercado aún que son de tipo mecánico bueno pues estos siguen teniendo las mismas digamos contra excepciones o diríamos problemas que los hermanos mayores si esto te caes no lo puede reutilizar puerta se tiene que tirar de acuerdo nada era daros así 44 detallitos sobre los disipadores donde todos sabéis que tenéis mosquetones de diferentes tipos con diferentes diríamos tecnologías la idea que busca los los mosquetones pues obviamente el confort a la hora de anclarnos en cadenas cables hierros escalones o como le queráis llamar peldaños en definitiva de acuerdo nada presentado que tengáis en cuenta que el disipador es muy importante que esté dentro del rango de uso de peso que vosotros tenéis y que si no es así utilicéis siempre una cuerda de apoyo de de acuerdo venga nos vemos